De origen muy humilde, más grande de corazón En Kutzaro el ranchito, en la pobreza creció Del municipio de Acuizio, del cual un día se alejó Por nombre lleva Javier, sabedra su apelativo Honesto y de buena fe, la pone en Jesucristo Puro trabaja también, desde que estaba chiquillo Lo bueno nunca se olvida, consejos y enseñanzas Que sus padres en fila, un día a él le dejaran Que bonitos esos días, los lleva dentro del alma Detrás de un buen hombre, hay una buena mujer Su esposa que tanto quiere, siempre apoya a Javier Por los hijos que ellos tienen, son bendecidos también De esa tierra michoacana, que ahí desciende Javier Tiene la fe y esperanza, que pronto ha de volver A su pueblito de Acuizio, Dios se lo ha de conceder Música